Prácticamente si esto no se corrige, el adulto mayor está condenado a morir en extrema pobreza. Los miembros de la mesa que ya se pensionaron lamentan tener una pensión mínima luego de haber ganado hasta el triple de lo que hoy reciben manifestado. Ya me pensioné y la pensión no llega ni al 20%. Algunas mujeres nos hemos visto obligadas a pensionarnos y agarrar ese dinero porque nos han quitado el trabajo y otras porque tenemos la edad y nos han obligado a que nos pensionemos. Aseguraron que las pensiones que actualmente reciben los jubilados no son suficientes para cubrir sus necesidades por lo que piden que éstas sobrepasen el 50% de sus ahorros y que el sistema sea administrado por los trabajadores. Estamos diciendo antes de que se vayan, por lo menos arrepiéntanse, corrijan todo el daño que le han hecho a la Casa de Trabajadora y aprueben esta reforma que no es más ni menos que pedirle el 65% y el 75% de pensión. Es por ello que exigen a los diputados que en las próximas dos plenarias que le quedarían a la Asamblea actual las reformas presentadas hace dos años sean retomadas y aprobadas. Hasta la fecha no ha ocurrido tales reformas. Hasta la fecha estamos esperando realmente de ese compromiso político de reformar la ley SAP a beneficio de la clase trabajadora. Porque lo que sucedió en el 2017 fue a beneficio de los dueños de las AFP. Lamentaron que fue hasta el año pasado que el Pleno Legislativo tomó a bien que la pensión mínima pasara de 207 a 304 dólares. Eso pues obviamente no le alcanza a nadie que ha tenido un nivel de vida de conformidad a su salario. No alcanza y además no es lo que le corresponde porque los pensionados anteriormente se iban inclusive con el 80%. Finalmente dijeron que de no ser escuchados continuarán con las medidas de presión. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.